¡Hola familia! Hoy os traigo una manera diferente de preparar fresas. Ahora que estamos en época tenemos que aprovechar y comerlas. Mirad, las vamos a hacer al vinagre. Están buenísimas. Os va a sorprender de verdad esta receta. Mirad, aquí tengo algo más de medio kilo de fresas totalmente limpias, bien partiditas. Las tengo a trocitos, ¿veis? Y vosotros las partid como queráis, como tengáis costumbre, ¿vale? Bien lavaditas y después partidas. ¿Veis? Aquí las tengo las mías en trocitos no muy pequeños, ¿vale? Bueno, aquí tengo 6 cucharadas soperas de azúcar. Yo esta es la medida que le tengo cogido y es como nos gusta. Si os gusta menos el azúcar podéis perfectamente ponerle 4 o 5 cucharadas, ¿vale? Bueno, las movemos un poquito y ahora le vamos a poner las 3 cucharadas de vinagre. Esto es vinagre de vino blanco. Si tenéis vinagre de manzana, perfectamente, también podéis ponerle ese o de vino o de manzana, da igual. Bueno, pues les vamos a poner las 3 cucharaditas. Y ahora vamos a moverlas muy bien para que se quede bien ligadita la fresa, el azúcar y el vinagre. Que se quede bien repartida por todas las fresas. ¿Qué nos va a hacer el vinagre? Pues el vinagre nos va a hacer intensificar muchísimo el color de la fresa y que la misma fresa suelte su jugo. Bueno, pues esto ahora lo vamos a tapar o bien con tapadera o bien con un film transparente y nos lo vamos a llevar a la nevera. Un mínimo de 2 horas, ¿de acuerdo? 2, pues vamos a esperar. Mirad, después de 2 horas, qué color más estupendo ha cogido la fresa. El jugo que tiene, el mismo jugo de la fresa que ha ido sortándolo, están espectaculares. Bueno, pues ya solamente nos queda servirlas. Las vamos a servir en unos cuenquecitos y a comer. Pues esto ha sido la receta de hoy. Espero que haya gustado, que la hagáis y que nos vemos en la próxima. Adiós.